... Bueno, esta obra, como lo dijo el gobernador, lo dijo el presidente, lo dijo el ministro Castopodi, es una obra que para Vialidad Nacional es de importancia por todo lo que significa, no solamente en ahorrar 25 kilómetros, sino el impacto que tiene que ver con el usuario, con la zona y con lo que tiene que ver en el plan de obras que hay en el corredor bioceánico o mejoras para la accesibilidad del corredor bioceánico. Esta obra fue una obra que se proyectó con el objeto de mejorar el acceso al corredor, pero va a impactar en todo lo que tiene que ver con el usuario que accede a Mendoza hoy, camiones que acceden, y que están impactando en el día a día del habitante de la ciudad de Mendoza. Entonces todo el trayecto pesado o aquello que quieren evitar acceder, va no solamente con el corredor, sino va a mejorar lo que tiene que ver con la movilidad del tránsito en la ciudad y en los accesos a Mendoza. Esta obra lo está marcando, ha sido muy, ha habido mucho trabajo de parte de la empresa, de la repartición y también con los entes que lo financian, o sea, la política que nos bajó el administrador Arrieta con el ministerio de Castopodi, es que había que ponerla en marcha a la obra, y hoy están trabajando 500 personas cuidando todo el protocolo que tiene que ver con la pandemia, COVID. Hay un control y una auditoría permanente. Todos los proyectos que vienen ahora, dado lo que estamos viviendo, se están sentando, nos estamos sentando y acordando en este momento con el ministro Higro y con Romagnoli, que acaba de asumir en Milidad Provincial, para definir proyectos que tienen que ver con la red nacional y en aquellos puntos también con la provincia y en conjunto los dos. Así que se está analizando y estudiando todo lo que viene en el contexto que estamos pasando hoy o trabajando.